Samuel David Vázquez, de 43 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir físicamente a su esposa, la señora Griselda Gómez. Mientras era conducido por las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional, éste alegó ser inocente de las acusaciones en su contra, y dijo que el golpe que presenta la mujer se lo hizo ella misma al chocar contra la pared. No, porque ella me brincó y chocó de la pared. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.